Ay Dios, pero que risa Ahora estas frente a mi puerta, rogándome perdón Ya no creo en lo que dices, ni en los santos que les restan Ya no me busques nunca más, tampoco te hagas ilusión Fui un estúpido e iluso, que confío en sus acciones No me escribas, no me llames mal No me digas que tú me amaras Ay niña, ya no me vuelvo a buscar Que contigo nada de esto pasará Déjame en paz Y es que contigo no es posible Ay déjame en paz Ay otra tomará tu lugar Ay, déjame su mundo y esa guitarra Que ya ni ganas tengo de llorar Hipócrita Y yo no sé cómo decirte Que no quiero nada más Eres cerca de esta erudita No necesito tu maldad No necesito tu maldad No me escribas, no me llames más No me digas que tú me amaras Ay niña, ya no me vuelvo a buscar No necesito tu maldad Que contigo nada de esto pasará Ay otra tomará tu lugar Oye, una vez más No necesito tu maldad Soy yo 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 Gracias por ver el video.